Lunes antes de almorzar una niña fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. Bueno, chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar con esta lista de diez canciones para aprender español. Pero, pero antes, antes algunos algunos consejos. Mira, 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 mira. Lee y escucha. Yo te aconsejo que también leas la letra, ¿vale? Puedes ver vídeos con subtítulos en español o leer la letra en internet. Hay páginas, hay páginas como por ejemplo esta que se llama musica.com donde puedes buscar un cantante o el nombre de una canción. Por ejemplo, yo aquí estoy buscando Bailando de Enrique Iglesias. En esta página puedes leer la letra de las canciones, ver el vídeo, escuchar la canción y leer la letra. Bailando, bailando. He hecho una lista de diez canciones. Por ejemplo, por ejemplo, número uno, Los días de la semana. Los días de la semana es una canción muy, muy antigua, de hace muchos años. Yo era niño, yo era niño y la tele era todavía en blanco y negro, ¿vale? La tele era todavía en blanco y negro. La cantaban estos chicos, estos hombres, bueno, eran los payasos, son unos payasos y eran muy, muy conocidos y siempre cantaban canciones. A los niños nos encantaban sus canciones. Era una canción que me gustaba, me gustaba mucho, pero ya no, ya no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ahora, ahora me he dado cuenta, me he dado cuenta de que era una canción un poco machista o muy machista. ¿Por qué? Porque la protagonista era una niña que nunca, nunca podía ir a jugar porque tenía que hacer las tareas de la casa. Por ejemplo, por ejemplo, mira, 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 mira. Lunes antes de almorzar una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. Eva María, número dos, Eva María. Bueno, Eva María era fantástica. Es una canción muy fácil de entender, muy, muy fácil de entender. Es una canción muy comercial, muy comercial y muy sencilla y pegadiza. ¿Qué quiere decir pegadiza? Es una canción que se pega, pegar, ¿vale? Pegar, pegar, ¿vale? Tienes pegamento, tienes dos partes, pones pegamento y se pega y no puedes, no puedes despegarlo, ¿vale? No puedes despegarlo. Eso es pegar. Entonces una canción pegadiza es una canción que tiene un ritmo, que tiene una música que se pega, se pega. Se pega en tu cabeza, se pega, ¿no? Y escucha. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Y una vez, una vez que tú has escuchado esta canción, no la olvidas nunca, no la olvidas nunca. Cuando vas a dormir tienes en tu cabeza Eva María. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Y cuando te levantas por la mañana escuchas en tu cabeza todo el día, todo el día. Por eso, por eso fue, por eso fue tan popular, porque es una canción muy, muy pegadiza, muy comercial que decía Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia sin la menor indulgencia. Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Tres. Número tres. Ahora tengo que ir más rápido. Tengo que ir más rápido porque no, 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 no tenemos tiempo para hablar de todas las historias de todas las canciones. Más rápido. Un beso y una flor de Nino Bravo, un fantástico cantante, una voz, una voz maravillosa, una voz maravillosa y una canción muy fácil de entender y que es muy buena para repasar el futuro. Un ramito de violetas de una cantante muy famosa en España que se llamaba, que se llamaba Cecilia. Es una historia, es la historia de una mujer casada que tiene un amante secreto. Una mujer casada que tiene un amante secreto. ¿Quién? ¿Quién es su amante? Es una gran historia y tiene y tiene un final sorprendente. ¿Quién es su amante secreto? Tienes que escuchar. No te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Escucha, escucha la canción. ¿Quién es el amante secreto? ¿Quién? ¿Quién es? Escúchala. Número 5. Número 5. Penélope. Penélope. Una canción fantástica. Una de las canciones más bonitas jamás escritas en español. Es una historia romántica, es una historia triste, es una historia maravillosa. Una mujer mayor va todos los días a la estación del tren. ¿Quién espera? ¿A quién espera? Tiene un final sorprendente, ¿vale? Tú piensa, piensa. Una mujer mayor va todos los días a la estación del tren, sola, se sienta en un banco, en el andén, ¿vale? Y espera, espera el tren. ¿A quién espera? ¿A quién espera? Otra canción, otra canción que tiene un final sorprendente. Es una canción para llorar, para llorar. Es una canción, es una canción un poco triste, un poco triste. Cuando era más joven de Joaquín Sabina, cuando era más joven... Joaquín Sabina es un monstruo, es uno de los mejores cantantes de España y de Latinoamérica y del mundo. Es, bueno, es la historia de un cantante famoso, él, Joaquín Sabina, ¿vale? Que recuerda cuando era más joven y más pobre, pero, pero más feliz, ¿vale? Y es una canción que yo uso mucho en mis clases para repasar los pasados, el imperfecto, el indefinido, para no verte más, para no verte más. Una canción que habla una historia muy simple, muy sencilla. Un hombre se enfada cuando su chica lo deja por otro hombre. Muy simple, muy sencilla. Eso es algo muy común. Un hombre se enfada, claro, se enfada, cuando su chica lo deja por otro hombre. ¿Qué tiene de especial esta canción? ¿Qué tiene de especial? Que es un grupo argentino. El acento es argentino y a mí me gusta mucho el acento argentino. A mí me gusta mucho el acento argentino. Es una canción pegadiza también, muy pegadiza, pum pum. Es una canción que cuando entra, cuando entra en tu cabeza no sale, no sale jamás, no la olvidas y además es muy buena. Yo la uso mucho para repasar el subjuntivo. Sí. Necesito una mujer. Bueno, es una canción, es una canción de un grupo uruguayo muy, muy bueno que se llama Cuarteto Nos. Un hombre está desesperado porque hace mucho tiempo que no está con una mujer. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Es una canción clásica de Chile, es una canción clásica de Latinoamérica y es una canción clásica de España y Latinoamérica y de todo el mundo que habla español. Es un clásico, es una canción bellísima, ¿vale? Es un himno a la vida, es un himno a la vida, es una mujer que da gracias a la vida, gracias por el cielo, gracias por los colores, gracias por los ojos, gracias por, por todo, por los bosques, por el mar, por el, por los ríos, por las montañas. Por último, diez, Latinoamérica. Latinoamérica, una canción de calle 13. Es un grupo, creo que es un grupo argentino y es un himno, es un himno a Latinoamérica. Es una canción que tiene muy buena música y muy buena letra, una letra muy buena que está llena de referencias culturales. Pues estas han sido las diez canciones que yo te propongo para aprender español, diez canciones que yo uso en mis clases. Recuerda, recuerda que hay un secreto, hay un secreto para aprender español sin aburrirte, sin cansarte, pasarlo bien, pasarlo bien en español, pasarlo bien en español, hacer lo que te gusta hacer, pero en español. Bueno, pues nada más, muchas gracias, muchas gracias y nos vemos, nos vemos, hasta pronto. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi.